Hola, hola, ¿qué tal? Seguidores de MatiBee Sports, el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano se va moviendo y nosotros queremos que te enteres de todas las nuevas transferencias que los equipos tienen en este momento. Vamos allá. Junior de Barranquilla, Pablo Rojas, Víctor Moreno y Emanuel Oliveira. Nacional, Renueva Dorlan Pabón hasta 2024 y Andrés Felipe Román hasta 2026. Unión Magdalena, hasta ahora solo al director técnico Harold Rivera. Independiente Medellín, Leiser Chaverra, Diego Moreno y Brian León. Once Caldas de Manizales, al ecuatoriano Biliarse. Bucaramanga, Juan David Rodríguez. Deportivo Pereira, Jimmy Congo. Deportivo Cali, al guardameta Humberto Acevedo que regresa luego de estar prestado a Libertad de Paraguay. Suscríbete a MatiBee Sports para que te enteres de mucho más de estos datos.